Clodet, ¿te gusta la zanahoria, eh? Muy bien. Una zanahoria bien limpia, entera, gordita. Eso es una chuche natural, muy buena para los dientes y para la salud. Todo el mundo la tenemos en casa, ¿eh? Y no tenéis que comprar ninguna chuche en ninguna tienda, que sea grasa de cerdo ni nada. Esto es lo más natural que hay. Muy bien. ¿Les gusta a todos? Si les acostumbras desde pequeños, claro. Muy bien. La que te pones. Muy bien. Muy bien, Clodet. Madre mía, qué gusto, hijo. Como la coge con las manitas. Ay, mira, mira, cómo se apaña. Muy bien. Pues hala, ahí os dejo. Comiendo vuestra... Comiendo vuestra... Comiendo vuestra... Comiendo vuestra...